qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va como habéis visto en la miniatura se trata de hacer unas operaciones de carpintería bien taladros o guías en tubos circulares de madera o recto y en principio eso parecería bastante difícil hacerlo manualmente pues bien gracias a esta mesa de coordenadas que me han mandado los amigos de banggood.com es una operación bastante fácil os voy a explicar las características técnicas que tiene y cómo funciona espero que os resulte entretenido el vídeo comenzamos comentaros que con una mesa de coordenadas las posibilidades son infinitas yo en la primera vez que uso una voy a tratar de explicarlo lo más posible lógicamente haciendo pruebas he cometido algún fallo que ahora posteriormente os explicaré y bueno la verdad que es una maravilla tener una mesa de este tipo si tenéis la posibilidad os la recomiendo porque podéis hacer muchísimas cosas que relativamente son imposibles hacerlas con un taladro normal bueno si os parece hacemos el desempaquetado de la máquina vemos todo lo que trae las características técnicas y los materiales con los que está hecho la verdad que os va a sorprender en la caja nos vamos a encontrar el libro de instrucciones una bolsa con tornillos y accesorios y por supuesto la mesa de coordenadas y los dos movimientos principales que podemos hacer con nuestra mesa de coordenadas es hacia delante o hacia atrás o movimientos laterales la distancia de recorrido en el primer movimiento es de 5 centímetros y la distancia en recorridos laterales es de 17 centímetros las cuatro barras de acero van montadas en castillos de teflón y rodamientos lo que hace que el movimiento de nuestra mesa de coordenadas sea extremadamente suave y preciso el sistema de garras y guías que trae nos permite hacer infinidad de sujeciones de cualquier manera que podamos imaginar lo cual nos ayuda en los trabajos muchísimo bueno y ha llegado el momento de enseñarte las pruebas que hice con la mesa de cordenadas y para ello he tenido que usar estas brocas de fresado para el que no lo sepa esto no son unas brocas normales que hacen un orificio hacia abajo si no comen lateralmente por eso son especiales para eso para la mesa de coordenadas pues bien aquí el primer fallo que cometí es que bueno quise comer demasiada madera de golpe entonces el fresado bajo mi punto de vista y ya os digo que yo no soy ningún profesional de esto entiendo que se tiene que hacer más leve o sea el taladro lo tengo que bajar menos y ir comiendo poco a poco vas a volver a bajar y volver a repasar la pieza o la guía que estoy haciendo en este momento si pretendo hacerlo de golpe ocurre bueno lo que estáis viendo que la mesa como que vibraba demasiado y daba como golpes deciros esta prueba que estáis viendo fue la primera que hice ya que anteriormente no había hecho ninguna con la mesa de coordenadas y como podéis ver la guía relativamente sale bastante bien es cierto que cogiendo experiencia con esta mesa pues los resultados que vamos a obtener van a ser fantásticos una de las grandes ventajas o posibilidades que nos ofrece esta mesa de coordenadas es poder hacer de una manera muy precisa orificios o guías en piezas cilíndricas como ves la precisión de los orificios en esta pieza es extremadamente exacta como ves el resultado es fantástico y muchas las posibilidades que esta mesa nos ofrece bueno amigos espero que os haya resultado entretenido el vídeo que hayáis pasado un buen rato que es de eso de lo que se trata y que ya conozcáis cómo funciona una mesa de coordenadas comentaros que bangu aparte de esta que es la más alta de gama tiene varias versiones más económicas bueno en comentarios dejaré el enlace por si queréis echarle un vistacito y ya lo único que me queda es despedirme como siempre todos los domingos un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera adiós